¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy día les presento Ranger of Obiblio, un video más para un poquito de acción y bueno, vamos a matar algo nuevo el día de hoy. Bueno, algo nuevo para el canal, ojo con eso porque ya lo he matado. Pero venga, me dice la misión acá que está en el número 25, Manos Atadas, ¿ok? Es una misión secundaria que te otorga experiencia, monedas y cositas de así, ¿no? Para que puedas subir de nivel hasta llegar al 50, que es donde continúa lo que es el capítulo 6. Bueno, dice, paraliza la mano izquierda de mecanismo temporal en normal desafío, ojo con eso. Y lo vamos a hacer de una manera bastante, diría yo, cómoda, si se puede decir así para algunos, para los que les gusta usar el mando, el joystick, el gamepad, como quieran llamarlo. Voy a usar uno de estos y pues bueno, ojo con eso porque este juego sí está configurado, vamos a ajustes y como verán acá, vamos al apartado, bueno, acá me está tapando la jodida cámara. Pero en la última opción, luego de gráficos, ¿ok? Gráficos van acá al último y dice ajustes de sistema y acá dice guía de control. Ojo con eso, le dan acá y bueno, ahí tenemos todas las opciones, o sea, todos los botones tal cual deberían de ser. Por ejemplo, el LT, que en mi caso es el L2, ¿ok? Mi mando es L2. Seleccionar arriba y cambiar objetivo con eso. Luego tenemos el LB, que en mi caso es el L1, que dice expandir árbol de habilidades de alma salvaje, ¿ok? Eso es para de repente curarnos o de repente echarnos un buff que nos dé más ataque, más daño y todas esas cosas, ¿no? El RB, por ejemplo, y el RT es cadena espiritual, ¿ok? La cadena que lanzas para poder atraparlo así hasta que se cae al suelo. Y luego también es menú de seleccionar debajo, ¿ok? O sea que va bajando las opciones que tienen algunos menús, no todos. El RB, por ejemplo, es esquivar, montar y desmontar, ¿ok? Montar y desmontar el caballo, ojo con eso. Bueno, los siguientes botones ya, pues, ¿no? El I, el B, el A y el X son para las habilidades, para el menú, también para hablar, ¿ok? En este caso el botón A para atacar. Habilidad 3, ¿ok? Es la X. Y bueno, el R, ¿ok? Es la palanca que está a la derecha. Es para mover la cámara, ¿sí? Mover la cámara, el ángulo, mirar abajo hacia arriba a los costados. Bueno, tenemos otro botoncito que dice bloquea, desbloquea cámara de Begimos. En este caso el Select, en mi mando también es igual. Luego tenemos, este, en los botones estos de acá, como verán acá, estos de acá. Aquí, en la parte de arriba, es activar, es activar vista efectiva. Esa vista que te da este, cuánta vida tiene el Begimo. Y luego, este, el botoncito que es la parte de abajo, la flecha abajo, es revivir, absorber y recolectar, ¿ok? Recolectar, picar, todo el tema para farmeo. Luego absorber, ¿ok? Para de una vez desaparecer el Begimo y revivir a los aliados que caen en combate. Y pues el botón este es para el movimiento del personaje. Y bueno, abajo dice, se recomienda utilizar Control-Btop-Btop para este juego, ¿no? Pero bueno, he conseguido uno así, compatible con Android, con cable OTG. Ojo con eso, el mío no es Bluetooth, tiene cable. Y pues nada, funciona de maravilla. Todos los botones, como está aquí en la imagen que están viendo, funcionan tal cual en el mando, ¿sí? Está optimizado para eso. Y deberían de hacerlo con Sound Survival también, ¿no? Para algunos, ¿no? Para todos. Bueno, el que quiere lo usa, el que no, no. Bueno, este, vibración. Vamos a ver si funciona esto con el mando, aunque lo dudo, pero vamos a ver, vamos a ver qué tal va. Bueno amigos, vamos de una vez a, ¿cómo se llama este? Mecanismo temporal. Funciona de maravilla, miren esto. O sea, estoy moviéndolo, ¿eh? Estoy moviéndolo, ojo con eso, miren. Funciona de maravilla. Eh, claro, estoy moviendo con el mando, porque como verán, me estoy moviendo, estoy moviendo el caballo, y el tap que está ahí en la pantalla no se mueve para nada, ¿sí? Bueno, vamos de una vez allá. Vamos a darle a Cassandra, vamos a desmontarnos. Vamos a darle a Cassandra una vez. Perfecto, le damos a cazar. En este caso tenemos que buscar la opción, ¿no? Le damos a cazar ahí. Perfecto, acá sí, este, falta optimizar esto porque no se puede mover acá en el libro las opciones. Entonces lo tenemos que hacer tocando la pantalla, ¿no? Vamos a buscar el desafío de, ¿cómo se llama este cabrón? Mecanismo. Ok, mecanismo temporal. Pero nos pide el desafío, pero el desafío lo tenemos bloqueado. Quiere decir que tenemos que desbloquearlo en normal. Así que, pues, vamos a hacer un normal. Vamos a emparejar, a ver si hay alguien. Si no, pues lo hacemos nosotros mismos nomás. No pasa nada. A ver, vamos a ver acá. Tengo mis aliados. Perfecto, vamos nosotros mismos porque hasta que llegue gente, madre mía, me demoro. Así que vamos a darle de una vez. Preparación. Ok, ha sonado la vibración, pero ha vibrado lo que es el dispositivo, no ha vibrado el mando. Así que, venga. Eso lo tengo que desactivar porque a mí me incomoda muchísimo. Vamos a desactivarlo. Vamos a ajustes. Vamos acá. Vibración a 10. Y listo, vamos a la batalla. Joder, no se olviden de poner siempre el cazador, ¿sí? El arte de cazador. El arte de la caza, ¿sí? Vamos de una vez al mecanismo. Espero que me escuchen con la música. Joder, venga. Vamos de una vez para allá. No, 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 no. Era para allá, para allá, para allá. Casi me acoge, casi me acoge. Vamos de una vez al bossi. Vamos allá. El cabrón este que pone, te ralentiza. Me voy a ayudar. A lo susto, casi no me voy a saturar en el tío este. Obsesionado con los relojes del tiempo. La misión este... Bueno, no lo voy a hacer spoiler para los que no han llegado a esta parte de la historia. La misión es bastante interesante, ¿sí? No, no te había tan avanzado que digamos tampoco, ¿eh? Venga, que estoy nivel 46, creo, no sé. Pero bueno, eliminado. Ahora sí podemos hacer el desafío y completar la misión. Así que lo vamos a hacer rápido. Listo. Una vez terminado lo que es el desafío en modo normal, ¿ok? Vamos a ver acá. Vamos a revisar esto. Vamos a revisar a Cassandra. Una vez terminas el mecanismo en temporal, o sea, en normal, puedes entrar a normal, pero en desafío. Y acá es donde se cumple la misión, ¿sí? Vamos a emparejar a ver si hay gente. Pues nada, no hay gente. Normal. Lo podemos hacer con nuestros camaradas o compañeros, o ¿cómo se llaman estos? A ver. Déjeme revisar. Camaradas, sí. Camaradas se llaman. Así que lo podemos hacer con ellos sin ningún problema. Han visto que lo hemos derrotado con toda facilidad, ¿no? Pero, pero me voy a poner el buff, obviamente. Vamos a ponernos un buff porque... Para hacerlo de una manera más rápida, ¿no? No sé si tomarme el wrong, daño crítico, o la ginebra, poder de ataque 10%. ¿Y este cuánto poder de ataque me da? Es lo mismo. Pero no entiendo cuál es este... Ah, uno te... Ah, genial, genial, genial. Y yo creo que con un golpe crítico estaría bien, ¿no? Un poder de ataque. Vamos a tomarnos un wrong, venga. Listo. Joder, miren eso. Eso es lo que le quería mostrar, lo que pasa cuando tomamos el wrong. Todo se pone... La pantalla todo borrosa. Madre mía, qué daño. Oh, oh, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó con los gráficos? Oh, joder, se ha quedado sin. Madre mía, qué cosas, qué cosas pasan acá. Bueno, vamos, vamos a darle, amigo. Lo vamos a darle de una vez porque no hay nadie. Así que, preparación. Me voy con mis camaradas y nos vemos adentro. Listo, hemos llegado a la zona del boss. No activé mi poder de arte de la casa, maldita sea. Me voy a perder objetos ahí. Pero bueno, no sé qué le ha pasado a esta que se ha quedado, madre mía. Encima borroso se ha quedado sin algunos detalles gráficos. Pero bueno, en fin, hay que darle nomás. Hay que darle, ahí lo que hay. Es lo que hay, amigos. Venga, alguna vez. Al menos tengo el buff, así que pues hay que darle con todo a tope. Vamos a tratar de acabarlo lo más rápido posible. Joder, me puse esa tontera. Eso parece que me hace un poco más lento, ¿sí? Me da la impresión de qué es eso. Y el efecto del alcohol es maravilloso, madre mía. Ahí está, me salió la misión, por ejemplo, ¿no? Casa exitosa, paraliza la mano izquierda de un mecanismo temporal, ¿ok? Uno de estos, la mano izquierda. Venga. Genial. Este, si no me equivoco, su mano es esta de ahí. Justo la que estoy seleccionando. Esa es la mano. Así que vamos a darle. Venga, ya. Maldito. El cabrón este. Voy a usar el... Voy a ponerlo al guía de estas. Perfecto. Voy a acercarme un poco. Ahí está. No, 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 no. La mano, la mano. Joder. Venga, acá. Maldita fece, cabrón. Ahí es. Miren, miren el efecto Del ron esto. Una cosa increíble. Casi, casi, casi. Lo diré, el cabrón que iba a venir para acá. Esta mano no es. Maldita fece a la mano. Ahí está. Venga. Listo. Bueno, vamos a ver este... Cómo está el poder. Envía... Envía su mano. Su mano le va a caer. Ahí está el amarillo ya. Corre, 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 corre. Este es un tío bastante... Bastante pesado para matarlo. Se mueve mucho. Se mueve demasiado, diría yo. No se queda quieto para dispararle bien. Un cabrónazo. Casi me corto ahí, ¿eh? No, 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 no. Me ha caído eso. Joder. Vamos allá. Vamos allá que ya cae. Ya cae. Ya cae su mano. Ya cae la mano. Yo quiero la mano para que me cuente la misión y luego ya le damos con todo. Listo, listo. Vamos, vamos. Perfecto. Listo, tengo la cadena espiritual. No sé si la agarré esa mano. No me puedo dar. Sí, sí, le agarré la mano. Pensé que no le había agarrado la mano esa. Perfecto, la tenemos. La tenemos, la tenemos. Falta destruir la parte de abajo. Ahí la voy a destruir ahora. Voy a centrarme en esa parte. Maldita sea. Una curadita ahí. Perfecto. No, me ha caído esa tontera que me agarró. Me pisa totalmente. Maldita sea. A ver con este. Maldita. Perfecto. 61. Muy bien. Tres flechas ahí, toma. Ha sido gratis. Cuidado que nos maten. Cuidado que nos maten. Bien. Casi, casi, casi me coge eso de allá. Y ahora vamos para la parte de arriba. Su cabeza. Porque ya está destruido. Lo que sale en celeste es lo que ya está destruido. Pero sí. Otra vez no. Esa tontera de rojos. Y el run ese, madre mía. Perfecto. Perfecto, cabrón este de acá. Suena, ya le falta ya. No le falta mucho ya. Yo creo que, este... Yo creo que destruyéndole la cabeza ahí. Yo creo que eso sí siempre. ¿Dónde estoy? Ahí está. Perfecto. Te evito la lluvia de flechas que cayó. A punta arriba, ahí está. A punta arriba. Ahí. Ahí. Quédate ahí. Perfecto. Perfecto. Vamos a... Vamos a darle a tope. A tope, a tope. Está enfurecido. Está enfurecido todavía. Está enfurecido. Bueno, ¿qué le damos? Nada que le damos y acabamos esta misión. Para esquivar eso no pude... Joder, este. Tengo que tratar de esquivar. No mal, el... No sé quién de los dos es el que... Se van a atentorar. Listo. Eliminado. Lo tenemos. Uf. Madre mía, qué batalla. Qué batalla. Este mecanismo se desarma, se arma. Va para allá, va para acá. Se queda quieto el cabrón este y hace la vida un poco imposible, ¿no? Un poco... Tocaco, entonces... Este... Bueno. Acá lo hemos hecho con camaradas porque... Hasta que vengan los aliados... A veces no notan y eso como que fastidia un poco. Pero hemos acabado la misión que es lo más importante aquí. Bueno. Salimos de la... De la mazmorra esta de la zona. Y vamos a reclamar pues la... La recompensa, ¿no? La misión con... Con esta pequeña Sofía. Y todavía dura el efecto este del alcohol, joder. Muy bien. Vamos a ver este... Manos atadas completar. Genial. Le damos ahí. El nivel de vigor está a tope, así que le voy a dar igual. Vamos a ver cuánta misión... Cuánta recompensa... Cuánta misión... ¿Qué estoy hablando? ¿Cuánta experiencia me ha dado? Perfecto. Y bueno pues amigos, hemos terminado la misión y estoy a punto de llegar al nivel... Vamos a ver acá, revisar. 48, ¿sí? Al nivel 48. Creo que yo que con dos misiones diarias más de estas... Puedo este... Llegar a 48, ¿no? Y pues... Luego de eso, luego de eso ya voy a completar lo que es este... Arco de caza de... De óculo. ¿Ok? Me faltaría solamente dos cristales de estado. Que... Eso lo puedo conseguir matando cualquier vejimo. Y lo voy a hacer. Lo voy a ir haciendo poco a poco. Espero que les haya gustado este pequeño video contra el mecanismo temporal. Mis redes sociales están en la descripción. Cualquier duda o consulta, déjame en los comentarios. Un abrazo para todos y pues el que tiene Gamepad a disfrutarlo porque está bastante bien. Aunque falta pulir. Pero con el tiempo me imagino que lo irán optimizando más. Un abrazo para todos y pues nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 ¡Suscríbete!